Diego Lozano, Stike, Los Crazy Rappers, CR Producciones A mi me gusta siempre andar bien relax carnal Con ojo rojo y la clica dispuesta a accionar Y si nos miran pasar, ya saben que va a pasar Estamos locos y no vamos a cambiar Me junto con perros bravos, yo no ando con chingaderas Ya se armó el pinche colabo, justo para que la creas Y veas que aquí no andamos con mamadas Directo del cerezo conectando hasta la liber camarada Pura banda pesada y gente de accionar No ande tirando su caca, mejor véngase si se quiere calar Se la va a pelar, aquí puro vato loco Tumpados del tramo y pelón del coco Yo no cambio por nada, me gusta esta vida Me recuerdo caminando por las noches Bien prendido con María Botellas vacías, bien placoso En la esquina con todita la jaulía Ya saben que va a pasar Se juntaron estos locos, los duendes 36 y los latinos locos Ya saben que va a pasar Se juntaron estos locos, los duendes 36 y los latinos locos Me la llevo relats, juntando nueva y vieja escuela De la troca no han llegado secuelas Esto es una conexión que dejará marca No tan solo es una canción, vamos llenando la charca Con nuestro don, nada para atrás Perdamos la noción, cada vez más, cada vez más Deligación, al tono detonando Mi bando y yo no estamos jugando A mi me gusta siempre andar bien relats Carnal, con ojo rojo y la clica Dispuesta a accionar Y si nos miran pasar Ya saben que va a pasar Estamos locos Y no vamos a cambiar Siempre ando bien relax Caminando por el barrio Sigo firme en el ruedo Por si me topo al contrario Diario me chingo mi dosis Porque eso es extraordinario Con todos mis pinches homies Apestando el vecindario Estamos bien locos Y dicen que ya no hay cura En mi manicomio Todos odian a la jura Es pura la dura Que me pierden la locura Es como mi cultura Firme hasta la sepultura El mono al trono se está trepando Como no, así le estamos dando Y dale que mi rap si vale No cambie canales Llegaron los principales Marihuanos reales e ilegales A los duendes 36 Y a los latinos 7 No hay como frenarles Soy principiante Pero por aquí voy Soy principiante Pero por aquí voy A mi me gusta Siempre andar Bien relax Carnal Con ojo rojo Y la clica Dispuesta a accionar Y si nos miran pasar Ya saben que va a pasar Estamos locos Y no vamos a cambiar Con la boca seca Y el ojo colorado Ya sabe la conecta En corto se armo La colabo Hago baro Soy de barrio Loco ya sabe que tranza Mi casa es tu casa Si no te pasas de lanza Si viene la que aúlla Buya buya por muchos delitos Los latinos y los duendes Son los perros más malditos Conecte desde el cere Hasta la liber Mis jomitos Puros perros adictos Unos pastas Y unos grifos Todos están locos Ellos son mis carnales Unos quitan los cocos Y otros extienden canales Me junto con reales Tumbamos a chavales En las putas campales Derribamos a rivales